hola gente de youtube espero que esten muy bien yo si lo estoy mucho video por el día de hoy uno día una tarde una noche para que esten viendo suscribirse darle like compartir y que más comentar no es gratis y no con cuenta pero se la dejo ahí ustedes quieran ustedes no quieran como quieran bueno vamos a seguir por el capítulo 4 de brome force acá seguimos y a ver qué nos toca hoy quiere no toca yo me fui tú se la recomiendo mucho y muchísimo para cuando quieren jugar con amigos o con bueno en verdad este el falso creo que hay que descargarle cierta cosa para que se le vea para poder unirse a servos pero este en el seguro si vos lo compras en steam está muy bueno para jugar online con amigos de otro lado de parís china japón los dones corre del norte de donde sea todo otro amigo o lo que vos querás pero conectamos uno para jugar con tus amigos también no pero o con tus hermanos tus familiares y cuando bien tu primo que se dio por el que te cansa hasta que te quiera cansar hasta que te mate cansado rompiendo las pelotines los ex le ponen esto o sea juegan los dos a esto y se enamoran los dos no me jajaja returbe eso ahhh mirar no se falta que apriete para correr puedo tocar todas esas cosas y esto espera si si pum así rápido corto así así no más así no más bien 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 siguiente de parte cita del nivel por favor ahí está con hoy no fuiste bro uy uy ya se me han temblado las nalguitas ahí bien indiana 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 browns jujo ehh triple 4 por el contra triple triple quiero si triple no triple quiero no me jodan si lo vi papapapa papapa cha 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 ch cha 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 ch cha 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 ch ay ahora como le como le hago señor ay earlier monjiro bien Este Bromander Bromander Ahí tenés Bromander Ay, no Así Ah, bien Amigo de puro pedo, ¿no se cayó eso? No me pinche joda, wey De purísimo pedo Bueno, con esto lo acabo, lo mato todo Con esto Bum, 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 bum Bebetoide No, por favor Yo como que me toca Brominator El hackeador Yo me volví a loco No, no, que iba a explotar El pollitos, pollitos, pollitos ¿Qué te comiste? Te gusta, ¿eh? Te enamoro Bien Bien No Ah, bien No caigan de arriba Bien Pero explota ya No, no, no Ay, y nadie Ni siquiera nadie se Es más Nadie se preguntó No No No, amigo Me cayó justo en la En las frentes Ocho minutos Ah Eh Eh Promoción Eh Este, le recomiendo mucho OBS OBS estudio Porque con eso Vos podés configurar Muchas cosas Que Yo no lo hago Porque Yo no sé Este Hicimos, está muy bueno Para Para grabar O sea Lo que están viendo Ustedes Lo que están viendo Ustedes Lo que están Escuchando Ustedes Es gracias A él O sea Esa aplicación Está muy bueno Está muy bueno Eh Eh Dios mío Ah No, no, no Escapó Uh Espera, espera Aquí O sea ¿Te gusta Comienza? Espera Aquí no sé Lo que está pasando Está bien Me ahorré Romper Todas Por ahí Uh Uh Dios mío Ay, no Ah, bueno Esos son Toques fáciles Igual Esa Cosa No, no, no Y me agarró Esas cosas De De Uh, pero A ver si me sale de vuelta Uh, uh Soy un capo Esas cosas Te tiran Changuito Que Bueno Te matan Con unos changuitos ¿Viste, bro? Por decirme que ninguna Me da Ninguna Me da Ninguna Me da Si me da Si, si me da Ay, la madre No Deja de tirar cosas ¿Verdad? Igual lo mato Tengo que seguir A ver con cuchillo Cuando le hago daño ¿Cuándo le hago daño? Ay, espera Con la pata Le Lo mato Amigo No te lo puedo creer Con las patitas 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 Me tiré Ahí No sé No sé Si se lo pueden ver Pueden ver Me tiran Les voy a recordar Que pueden Suscribirse Darle like Compartir Así que Tienen que compartir ¿No? Jeje Y Comentar ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es gratis Y no con cuenta Ya me cansé De decir eso Por Dios Ay Repitiendo lo mismo Todo el día Por favor ¿Cuánto tiempo quedó? A ver Pero 6 minutos Bueno, tampoco Me hubiera pasado la vida No, ya me vio esto No, eh Güey ¿Cuánto duraba la La cosa? Vos también duraba Cuando le cante la gana Vos Dame Ahí Ya sé Eso Eso como vieron Ay no Que me va a matar Ay Dios No, no Espera Y ahí me mató Voy a retener Otro Pobre la duda Uy Ay no Encima los dos Son gigantes Encima los dos Son gigantes No te lo puedo creer Ah Bien Y los dos Se ponen ahí Ah Bueno No me voy a matar Todo aquí Uy Uy Aparecho la bala Viste La bala La bala En el taba Aquí Viste Piu Eh no Murió Ahí está Se murió Piu La banda Es que no entiendo Nada Alto Capo Se cayó Con una Pequeñita Caída Este Gigantesco Mrrregrini Se escuchó Una voz De mi hermano Así que Es el mismísimo Mimísimo Ay Dios Con el mismísimo Al demonio Por favor No te lo puedo creer Con esto Nada se puede creer Jaja Gide Entienden Por No Ni siquiera se Plata Que explica Así que Que explica Así que Bien Este Yo creo que Acá termina Ah no Acá no Termina Uy Viste que te dije Sin capo Piu Que se lo pasa Acá Bien No Bueno No te la puedo creer Ya fue Bro Hasta esto Lo mato al toque Mira Un Pequeñito toque Nomás Y ahí Ya lo mato Ya Pero puedo creer Muerte Hijo de mi No Uy Me ayude Por favor Decime que no cae El coso Por favor Bien Ya me caí Me va a costar Yo me moría Por sonso Pa 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 Jujú Pa Un capo La verdad Y ese demonito Que quita Con la publicidad También es un capo Bueno A ver Aguantamos Cuántas vamos Cuántas vamos Tres minutos Este es OBS Estudio Ve Acá tiene muchísimas cosas Música Lo que sea Yo no pongo eso Miramos de estudio Transmisión Corte Bueno Y esa cosa Bueno Ay no 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 Mirá De pedo Mirá De pedo Me hubieran matado Jatejade Bien Y sigue Eh Y sigue No 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 en un cama y con una persona o personaje Otra poca Uh, espera Aguanta un toque Ay, toque lo maté, lo vieron Ay, no, este se descubrió que estaba Bueno, lo trago Tac, tac, pim Oh, decimos que llegó, bien Piu, 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 piu Voy a aguantar Ay, no No, no Uh, se colgó Otra la casa estaba al final En el Expendabros, que es una expansión De este juego Que tiene poco menos personaje Aguanta Uh Bueno, que tiene menos personaje Eh Hay un bug Que vos te ponías encima de un cerdón muerto Y lo empezabas a escuchar así Y se iba y se iba Y volabas así Y podías ir todo el tiempo que vos querás Bueno, y hasta acá lo dejamos gente En Broforce Hasta acá lo dejamos Espero que estén muy bien Que les vaya muy bien Acuérdense Suscribirse Dale like Comentar Y compartir No es gratis Si no con cuenta Chao Pi Chu